Hola, aquí Clary, la conciencia divina subiendo frecuencias, viviendo el presente y dejando huellas en el camino, pues sembrando luz en todos los corazones de mis divinos tesoros que los observan y los ven cada vez más en estos hermosos videos que estoy proyectando con el propósito pues de ayudar y de que las personas conozcan más sobre lo que es la espiritualidad, lo que es la sanación, la autosanación, lo que es la naturaleza, tener más contacto con la naturaleza, todos esos temas los vamos a tratar aquí en este canal con mucho cariño para todos ustedes y pues estamos aquí en presencia de estas hermosas guías que nos adornan en este set hermoso para dirigirnos a todos ustedes, pues lo primordial es darles a todos ustedes un saludo cariñoso desde mi corazón y que puedan recibir ese amor desde aquí en presencia de estas hermosas guías. Y de decirles a todos ustedes pues como he logrado todos mis cambios que he obtenido, esos cambios tan radicales que han sido muy fructíferos en mi vida. Así que este canal va a ser para decirles a todos ustedes que siempre estén ahí presente que siempre traeré nuevas noticias y pues sanación, ideas naturales que no tengamos que recubrir a terceros para decirles a todas las hermosas guías. Así que seguiremos haciendo estos videos. Besos y aquí. Cl aims. La conciencia divina, subiendo frecuencias.